Buenas noches, hoy en este lugar mujeres deseosas de decir lo que quieren los deleitarán con su narcisismo un espacio para que las vean sólo a ellas sin importar si es stand up entre mes o lo que sea será simplemente lo que se les ocurra decir aquí están con nosotros las comediantes narcisistas un espacio para que estas mujeres digan absolutamente todo lo que se les ocurra si usted tiene problemas con estructuras de stand up o entre mes por favor retírese de la sala esto es comediantes narcisistas bienvenidos aquí comienza comediantes narcisistas buenas noches no soy comediante yo soy la hija de la comediante que verán a continuación y les voy a explicar por qué estoy acá básicamente fue una manipulación monetaria y yo no sé si ustedes han visto en todo el combo de amigos hay alguien feo y eso hace que todos los demás se vean como un poquito más lindos entonces yo soy la comediante mala para que mi mamá resalte mucho más cierto por eso ella me pone telonera porque como yo no soy comediante voy a quedar muy mal y ella ya sale así súper graciosa y bueno listo entonces ella igual me hizo preparar algo yo lo hice con mucho amor como es vivir con una mamá que hace stand-up es un día pues yo se lo dije allá charlandito haciendo una conversación tal y empezó la primera situación al otro día bajó a rogarme que por favor hiciera un stand-up de cómo vivir con una mamá que hace stand-up y qué embalada aquí me tiene vea entonces voy a empezar así empieza como la rutina de ella yo antes de contarle una cosa yo tengo que pensar bueno lo que le voy a contar tiene potencial de chiste o no porque si lo tiene yo me lo tengo que guardar porque si se lo cuento yo tengo que aguantar luego que ella llegue toñita toñita mire lo que escribí con lo que usted me dijo a veces cuando yo estoy hablando con ella ella me mira así todo fijo y yo ahí y yo fue madre está buscando las palabras el consejo perfecto para darme en esta situación pero no ella está así organizando mentalmente así un nuevo chiste para su rutina cierto y entonces eso no es todo llega y luego me llama y me dice a no luego me llama me sienta y me obliga a escucharla cierto me obliga a escuchar cómo convirtió una conversación que era seria para mí que era importante en algo que todos deben escuchar y además de eso deben reírse entonces luego llega la pregunta descarada me dice toñita toñita qué le pareció yo llego y siempre la misma respuesta asiento con la cabeza sonrisa hipócrita y yo mamá muy bacano yo creo que tiene potencia del cine ella feliz se va yo bueno después de esto sigue la humillación pública es decir ella me hace ir a todos sus espectáculos sentarme y escucharla decir cómo ella me quería abortar cómo me tuvo borracha en cada espectáculo me cobra todos los pañales me cobra toda la leche y por último dice que yo soy una hija de puta que es lo más sensato que ella dice en sus estándares la verdad bueno entonces a continuación van a ver un espectáculo que tiene dos títulos dos títulos muy tentativos el primero es cómo ser diva y no morir en el intento o cómo ser una diva sin volverse una mierda entonces bienvenidos comediantes narcisistas simula atraigo toda la energía del universo el universo me provee de todo lo que necesito toda la abundancia viene a mí mis deseos son órdenes es ley tengo salud excelente me gusta ejercitarme mis músculos crecen crecen la grasa de mi abdomen desaparece soy feliz y exitoso recibo mucho dinero todos los días fácil y en abundancia vivo en la casa de mis sueños mi nuevo hotel sala de cine el quincho o piscina mi departamento en el centro mi casa en la playa viajo por todo el mundo en primera clase vamos de vacaciones cuando quiero donde quiero o piscina o piscina o piscina ¡Gracias! 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 ¿No? ¡Que risa! ¡Gracias! Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! Bueno, me alegro, va a tomar agua y ya que me va a hacer. Mire, que esta sala esté llena, es una de las cosas que me hace pensar que el universo está en mi contra. Mire, yo le digo al universo, universo, qué rico que la sala se llenara. Vienen tres pelagatos, cinco pelagatos. Pero yo le digo, universo, hoy, hoy que es un estreno, necesito que venga poquita gente. No, se vino toda la gente. Yo sé que es porque no hay que pagar y todo eso, pero de todas maneras, el universo es muy mal parido conmigo. Mucho. Hay mucha gente últimamente que todo lo tiene con el universo. O sea, todo, todo, todo se los ha dado el universo. El universo prácticamente no tienen que trabajar. O sea, simplemente hacen esto, juntan las manos, miran al cielo, piden el deseo, dicen yo decreto y tome su carro, tome su casa, tome su marido, tome lo que sea. A mí no, a mí no. Yo digo, el universo, o yo le caigo muy mal, porque a veces a uno le cae mal la gente. Entonces, seguramente el universo, yo le caigo muy mal, o yo no sé pedirle al universo, porque yo soy muy huevona. Yo para pedir a cualquiera y al universo, yo soy como, disculpe, perdón, universo, está por ahí. Ay, universo, qué pena, es para pedirle una, no, una huevona, o sea, una bobada, una bobada. O sea, comparación de las mansiones que a usted le piden, lo que le va a pedir es una pendeja, o sea, es una bobada, la mitad de los servicios, para ver si de pronto me puede dar la mitad de los servicios y yo ajusto el resto. Entonces la gente me dice, Zulima, pero es que, o sea, hay que saberle pedir, usted llega y hace una cartelera y en esa cartelera usted pega la frase, pega la casa, usted pega todo, el carro, el marido, y yo hágale y esa casa mía parece una institución educativa. Eso es cartelera por allí, cartelera por allá, esas fotos están empolvadas, vueltas mierda, me estoy desesperada con esas carteleras, he cambiado la casa un montón de veces, la casita que uno pone, primero puse una casa en Australia, al frente del mar, está, nada, y yo dije, no, seguramente es que estoy siendo muy pretenciosa, la voy a cambiar. Entonces puse una casa en un barrio pobre en Australia, la cambió. Yo dije, listo, no, me voy a devolver a este continente. Entonces puse una cabañita, pues una cabañita, mira, o sea, tenía que cocinar en la cosa esta del fuego, en la leña, en esa cosa, ahí tenía que cocinar y era en Canadá, o sea, tampoco. Entonces finalmente lo último que le puse fue una casita, aquí en Medellín, pero sin terminar en obra negra, y yo le puse, tampoco. cuando cumplí 40 años, 41 años, le dije yo, universo, qué pena, toc, toc, estás ahí. Ay, universo, qué pena, qué pena, mira, es para, pues, para decirle una cosita y qué pena con ustedes y de pronto está muy ocupado, pero bueno, para que me ponga, pues, chiquitico, chiquitico. Mira, es que, bueno, yo ya cumplí 41 años y pues ando muy solita, entonces para ver si usted es tan amable y me puede, pues, dar un compañero. Yo recorté, pues, una figurita de Bradley Cooper, pues, y le dije, igual no tiene que ser él, o sea, no tiene que ser él, o sea, no, no tiene, o sea, no puede, o sea, puede ser un feo, puede ser un feo, pero que sea un hombre, no. Primero me volvió lesbiana antes que darme un hombre, porque yo me volví lesbiana por un día, fue así, y les voy a contar. Yo había pasado una mala noche y me levanté con estos huesos adoloridos, adoloridos, y decía, puta, pero que tengo, y era que me había levantado lesbiana. Bueno, estoy como maluca. Ya después fue que me curé, porque ya me di cuenta que eso era la vesícula biliar y tomé unas bellas amargas y eso vomité y oriné y ese papá y ya. Pero, en ese momento, cuando me hice lesbiana, me gustó una chica. Y decía, hue puta, es que es muy terrible uno llegar a los 41 años y que le pasen dos cosas, volverse lesbiana o que le guste la bazooka, pues, porque eso es muy, sabes, como que embalada. Entonces, yo salí y yo, ¿cómo le digo a ella que me gusta? ¿Cómo le digo? Y eso nos fuimos, pues, de ellas, o sea, ella se fue conmigo a pasear, pero yo tenía, pues, tenía planeado hacerle la encerrona. Y nos fuimos para Santa Elena y nos sentábamos que a tomar un café y después, entonces, yo pensé, pues, que yo también le encantaba. Entonces, que vamos a tomar un vino y yo, ay, fue puta, sí. Y yo iba al baño, volvía, yo, ¿cómo le digo? Ensayaba en el baño y yo, universo, por favor, dame las palabras. Nada, nada, fue puta. Y yo decía, pero, no fui capaz. Finalmente nos separamos y yo la, después con el tiempo, volví, me la encontré, volví otra vez en esa cosa y yo, ¿cómo le digo a esta que me gusta? Entonces, bueno, cuando un día le digo, mira, no, pues, o sea, no, ¿qué es lo que iba a decir? Ah, sí, que, y a esa sareta, muy bacana. No, mira, que, que, ¿cómo es que, ¿cuál es su nombre? Sí, sí, sí. No, mira, no, no, es que yo, pues, o sea, yo tengo una hija, sí, o qué, normal, y es que un día me levanté con un dolor en los huesos, bueno, no, no, o sea, es decir, como que, lo que pasa es que usted me gusta. Entonces, ella me miró y me dijo, ay, Zully, tan bonita, yo también te admiro mucho y pensé yo, y yo, ay, tan bacano, zorra, no, es decir, no, estúpida, yo a usted no la admiro, lo que le quiero decir es que le quiero chupar las tetas y el coño, punto. Entonces, ya deje la bobada de yo, no, yo no quiero, la lesbianitud para mí no es. Bueno, eh, quiero advertirles a todos y a todas, y esto es muy importante, y es que hoy lo que estamos haciendo es un work in progress de este nuevo Comediantes Narcisistas, entonces, por eso le había dicho al Universo que solo dejara entrar a Carlos y a Wilder, pero bueno, se entraron ustedes, entonces, listo, ya, se quedan aquí. Eh, vamos a verlo, quisiera que al final, me dieran sus apreciaciones, y bueno, vamos a tratar entonces de divertirnos. En esta cosa del Universo, entonces, un día dije, listo, mira, yo llevo 20 años haciendo teatro, 20 años, y nunca me he sentido realmente una actriz, pues como que uno diga, wow, qué actriz, y ver la sala llena, y me dice, wow, sí, mi trabajo, o sea, a mi trabajo le gusta a alguien, maravilloso, entonces, pero yo pensaba, yo, ya sé, el problema puede ser que yo no me lo creo de verdad, entonces, dije, un día dije, me voy a actuar como una diva, y si yo actúo como una diva, seguro el Universo va a decir, esta está haciendo el esfuerzo, vamos a ayudarle un poquito, y listo, y yo dije, yo me empodere, y yo pues vi todos los videos de Beyoncé, y amén, y yo le dije, listo, listo, bueno, empoderada, entonces, en esa semanita, me habían invitado a hacer una temporada, en un teatro, de lo malo de ser mamá, es tener hijos, y yo dije, aquí fue, entonces, bueno, empecé, yo primero, a ver, Beyoncé primero se alimenta bien, entonces, listo, yo dije, la comida, esa noche me llevé, pues un snack, pero era un snack de brócoli, de champiñones, de coliflor, de zanahoria, y llevé un jugo de zanahoria, de espirulina, de maca, de acelgas, de espinacas, de manzana también, yo me maquillé preciosa, fui, me cepillé lo que nunca hago, me hice manicure, pedicure, me había comprado, pues unos zapatos de veles, de cuero, que me los compré yo, no me los dio el universo, me los compré, como hidroituango, todo marchaba, excelente, 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 ya iba en un 80% de construcción, todo marchaba, de una forma, correcta y adecuada, ya teníamos programado, que el primero de julio, empezaba, ya a cerrarse el embalse, a crecer, porque ya teníamos terminada la presa, y luego íbamos avanzando, para que en diciembre, generáramos energía, pero miren ustedes lo que pasó, pero miren ustedes lo que pasó, entonces, ¿cómo le parece? Que estaba yo, y terminé la función, y la gente me aplaudió, y es una cosa loca, y yo dije, voy a hacer lobby, porque yo casi no hago lobby, yo, feliz, y yo, bueno, me fui al camerino, pues a prepararme, cuando entré al camerino, e inmediatamente, me dieron ganas de hacer popó, y bueno, normal, yo dije, hago popó, en una carrerita, y listo, hice popó, normal, me limpié el culo, normal, que es lo que uno hace, y bueno, vacié el baño, y se taqueó, y yo tenía gente esperándome afuera, cuando se taqueé ese baño, yo me quedo parada, o sea, quieta, yo no me podía mover, estaba como, viviendo una parálisis del sueño, yo veía esa mierda, y yo decía, increíble, increíble, empezó a subir esa mierda lentamente, y yo dije, no, no, miré hacia abajo, y vi las puntas de los veles, y yo, no, por favor que no, por favor que no, y en un momento, me siento yo, como en una película, así, en un primer, primerísimo, plano de mis ojos, directo a la mierda, yo sentí eso como un pucho, un puño así en la cara, mejor dicho, yo me sentía más embalada que los constructores de Hidroituango, no tenían los constructores por donde sacar el agua, no tenían por donde, los túneles los tenían tapados, el que estaba funcionando, se taponó, entonces, entonces, más embalada que un hijueputa, y yo decía, hijueputa, no respiro, me quedé quieta, porque yo decía, no, si respiro, el efecto mariposa, desborda esta hijueputa cosa, no respiro, mierda, no respiro, y empieza esa mierda otra vez a bajar, y yo, bien, baje, que baje el agua, por favor, universo, con las manitos abiertas, lo decreto, lo decreto, que se vaya esa mierda, por favor, universo, no, no me haga esto, que el público me está esperando para saludar, porque había gente esperando para entrar al camerino, y yo, por favor, universo, no, y claro, se va el agua, pero no se va la mierda, porque es mierda de vegetariana, ya le cogió los vicios a Luis Pérez, un tapón que tiene 14 metros de ancho, 14 de alto, y 22 de grosor, o sea, eso es como hacer en cemento, en puro cemento, hacer casi que 50 casas al mismo tiempo juntas en puro cemento, y eso impedía que saliera, que saliera el agua, y eso impedía, impedía que saliera la mierda, entonces yo traté de calmarme, y yo dije, no, listo, me voy a calmar, entonces me traté de calmar pensando en Beyoncé, en Madonna, en Jennifer López, y yo dije, seguramente a ellas también les ha pasado esto, seguramente también han salido de un concierto del putas, y se van al camerino a cagar, o sea, eso es normal, pero yo por más que trataba de imaginármelas, yo no, o sea, uno no se puede imaginar a las Kardashian sentadas cagando, no, o sea, uno no, uno porque no, sobre todo porque cuando les muestran las casas, eso les muestran esos baños, y uno ve esos baños más grandes que la casa de uno, y uno dice, no, ahí no cagan, imposible que caguen, imposible, entonces, pero bueno, pensaba yo, listo, supuestamente, en el caso hipotético, que ellas hicieran popó, mi pregunta es, ¿cómo? ¿cómo diablos se limpian el culo con esas uñas que terminan en alfiler? Comediantes. Narcisistas. Yo no sé si es que tienen a alguien que se lo limpie, pues ellas tienen el cocinero, el chofer, el limpianos, yo no, o sea, no, otra de las cosas que yo también pensaba con ellas, y con esas uñas tan largas, yo decía, hueputa, o sea, ¿cómo se pueden rascar un ojo? Por ejemplo, si es tan peligroso así, ¿cómo se rascan un ojo? ¿o cómo se sacan un moco? ¿Cómo? O sea, porque es que es increíble, hay gente que me dice, sí, puede ser más fácil por la punta, yo por la punta se les viene un ojo, o sea, no, y entonces hay unas que se ponen un montón de chécheres acá, y yo, pero si uno se mete el dedo, y le queda una perla de esas, se le va el cerebro como mero, o sea, no sé, o sea, yo me imagino un montón de cosas, y yo digo, es increíble que no se saquen un moco en todo el higueputa día, pues, tienen todos los lujos, menos sacar mocos, increíble, o sea, es increíble. ¿Cómo estamos probando? Finalmente me logró calmar, ¿cierto? Es como si estuviera presa de la mierda, ¿verdad? Y yo, listo, estoy cautiva, lo acepto, estoy cautivo, me voy a calmar, y me digo a mí misma, Zulima, vuelva a baje, a ver si ya, vuelva a baje, listo, listo, yo, me preparo, levanto la tapa del tanque, y yo a ver si es que falta agua, está lleno el tanque, está full, yo, listo, bueno, bajo, bajo, y vuelve otra vez esa mierda para arriba, eso es lento, o sea, lento, es como una, una venganza, es como cuando alguien planea una venganza, así fríamente calculada, y uno dice, mierda, se está vengando de mí, o sea, fue puta, es, yo la veo, que viene, y yo, otra vez, empiezo a rezarle, a rezarle al universo, voy a, voy a mirar un ratito, porque estamos probando, y yo no podría creer, que ese, fue puta bollo, o sea, hubiera salido de mí, yo decía, fue puta, yo lo alimenté, yo lo alimenté, entonces, yo miraba ese bollo, y me miraba en el espejo, y miraba el bollo, y me miraba en el espejo, y yo, eso no es mío, no concuerda la cara con ese bollo, no me da, no me da, y yo pensaba, es increíble lo vulnerable, que somos, frente a lo único orgánico, que producimos los seres humanos, la mierda, y de verdad, no se rían, porque no estoy exagerando, algunos se han reído, porque, o, hemos exagerado, algunos dicen, dicen que hemos exagerado, pero la verdad, si la represa, se llegara, a, a, a romper, si el río superara la represa, eso si parecía, un diluvio universal, porque, porque, porque el popo, era muy grande, o sea, me hubiera vuelto nada, los veles, entonces, pero mire tanto eso, lo que es la costumbre, uno a veces está, con la gente, por la costumbre, no es que, este, pues así enamorado, no, es la costumbre, la que hace que uno, se quede ahí, entonces, como uno no está tan acostumbrado, a mirar la mierda de frente, verdad, y que no miramos todos, entonces, como uno no está acostumbrado, ya, tanto rato ahí, suspendido, tanto rato, con ese miedo, yo, Dios mío, empecé a ver la mierda diferente, y le empecé a ver la textura, el color, la forma, y de repente, empecé y entré en un estado, extraño, de psicoanálisis, y de pensar en la salud, de acuerdo a todas esas características, que tenía al frente, buenas, yo, dos veces por semana, y muy duras, yo, tres veces al día, y sin un problema, yo, no puedo controlarlas, yo, casi nunca, y sufro mucho por eso, ellas, ellas, están haciendo una confesión, que quizás, a muchas, les costaría, hoy, hablaremos, sin vergüenza, señora, de todo, lo que necesita, para tener, heces, perfectas, vamos a verlo, y yo, me estaba encariñando, me estaba encariñando, con la popó, y decía, sí, muy linda, y todo, pero de repente, algo así, de repente, me pasó en la cabeza, y yo, no, tengo que reaccionar, Zulima, despierte, está frente a la mierda, ¿qué le pasa? Entonces, reacciono, y miro así, a un lado, y veo, la bomba, yo la bomba, ya la había visto, lo que pasa, es que si algo, me da asco a mí, de que un baño, se taquee con mierda, me da más asco, utilizar la bomba, porque entonces, uno, yo creo, que voy a coger la bomba, y le voy a hacer, porque a esa bomba, hay que meterla, como duro, que ella, le chupé así, y después, uno, volverla a sacar, o sea, marica, yo no soy capaz, de hacer eso, o sea, yo no soy capaz, porque yo me imagino, que voy a meter la bomba, y que eso me va a chiquetear, en la cara, que eso va a volar así, como un crimen de ID, con la sangre por allá, que si la meto, y logro, porque eso tiene un palito, y es súper duro, entonces, yo voy como temblando, bregándola, como haciendo un abdominal, o como haciendo fuerza de brazo, lo juro, hundirla allá, en el fondo, pero después la sacada, cuando yo veo, que eso ha hecho, yo me quedo así, con ese palito, entonces, yo no sé, si sacarla así, o sacarla así, o dejarla ahí, y aguantarme ese popó, y que nadie lo vea, así tapado, porque yo siento, que eso se me va a venir, y digo, se me va a venir, esta hijueputa mierda, en la cara, se me va a venir, yo no soy capaz, de tanto joder, con ese huevonais, que así, como si lo estuviera lavando, porque no hago nada, con esa bomba, lo único que hago, es hacerles, el efecto, billar pool, y es que las divido, como 15 bolas, dándose ahí unas, contra otras, ¿te ha pasado? vamos a hacer una pausa, ¿te ha pasado? que se taqué el baño, sí, cuéntanos un poquitico, fue como a los ocho años, sí, ¿cómo no? sí, ¿cómo no? no, pues sí, no a los tres, que la mamá lo destaquió, pues le limpió el culo, así, a los ocho, ¿es en serio? y entonces, ¿qué hiciste? usted vio y que, párese un momentico, por favor, más o menos, háganos la forma del popo, no sé, era como así, eh, pero para ser un niño, tenía bastante ano, ¿verdad? obviamente, era como que 15 centímetros, ya, o sea, 15, pero no era el intestino, ni nada, o sea, eran popo, sí, sí era popo, bueno, felicitaciones, siéntese, vamos por acá, en pareja es muy rico estos temas, ¿verdad? a mí una vez se me taqueó el baño en la casa del novio, ay no, era increíble, era increíble, a ver, ¿a quién de los dos se le ha taqueado el baño? yo era colito, y ese día, llegaba el obispo, había una misa con el obispo, entonces, yo estaba nerviosa, porque le tenía que tener toda la misa, como dos horas, un hijueputa cetro, todo grande, no, eso es en la previa, eso es en la previa, y entonces, yo entré al baño, y pues yo tenía muchas ganas de hacer popo, y ese popo, relajado, sí, entonces yo llegué, y yo hacía el baño, pero ustedes han visto, cuando, la maniguita, como que no tiene fuerza, como que cae ahí bailando, que no baja el agua, eso, cuando está como flácido, como por el tercero, eso, y eso, entonces, se quedó así un rato, y yo estaba sudando frío, y ya, ya iba a ser la hora de la misa, ya había llegado el obispo, y llegó, y yo le volteé la mano, esa canillita que tiene abajo, solo salió el agua, no, esa no, la del baño, y entonces, ya alcanzó como a bajar, pero imagínense que el baño, que va haciendo, ese sonidito de, y yo me fui, yo me hice el huevón, y me fui a sostener el centro, ese cucho, y toda la misa, era el silencio, todo el mundo arrodillado, y el baño es por allá, muy bien, un aplauso, vamos por allí, este tema, ¿alguna vez han hablado del tema de la popó, de la mierda? no, nadie, ah no, ah no, poposeamos pues, ah no, poposeamos, a ver, vamos por aquí, a ver, y ustedes tres, ¿a quién se le ha taqueado el baño? no, a veces, a veces, o sea, no una vez, y no a veces, a mí me pasa mucho, a mí me pasa mucho, que me taquea todo el tiempo el baño, tip, hay un tip, que no tengas que usar esas cosas, que te salpique toda, le echas un balde de agua, ya, se va, eso puede cambiar tu vida, el balde de agua, yo ya les voy a contar, lo que me pasó con el balde de agua, listo, eso no funciona, eso no funciona, por acá, ¿se le ha taqueado alguna vez el baño? no, no que me acuerde, la verdad, ni quiero acordarme, en ese momento, por acá, a ver, ¿a quién, por acá se le ha taqueado el baño, alguna de las dos? sí, a ver, cuéntanos un poquitico esa experiencia del baño, pues, apenas llegando a Medellín, me comí un hot dog en la calle, y, un perrito, ajá, y pues sí, me fue mal en el baño, sí, ¿y en qué baño estaba? ¿está en un baño público, o en el baño de su casa? que uno, pues, se le puede venir a esa mierda, y no la recoge, con el recogedor, pero en la calle, no, en mi casa, ah, bueno, bacano, felicitaciones, por acá, la popó, ¿se le ha taqueado el baño? no, mentiras que sí, cuéntenos, ¿cómo le taqueó? estaban las dos juntas, cuéntenos, ¿cómo le taqueó? a ella al baño, no, mentiras, son conversaciones que vos teníamos, usted ya metió la cucharada, usted la saca, a mí no me va a venir acá, le voy a contar la mía, la verdad, estaba, en una primera cita, y comimos unos burritos, muy condimentados, entonces, efectivamente, tenían perro, y tenían bolsas, en el baño, me tocó ponerme una bolsa, y meter la mano en el baño, para poder salir de ahí, y así fue mi experiencia, o sea, usted cogió la popó con la mano, y la metió como si fuera el papel, la papelera, el papel higiénico, se la llevó para la casa, la metió en el bolso, ¿qué pasó? Yo le dije que la papelera estaba muy llena, y había que botarla, pero hubiera sido buena idea, llevarla en el bolso, y la primera cita, mierda Chanel, por acá, amiguita, a ver, vení dame, ¿quién es? por acá, ¿se te ha taqueado alguna vez el baño? está haciendo como, qué asco, esa es la más graciosa, a ver, a ver, no, no, sí, porque no la invita a usted, ¿eh? por acá, una chiquitica, ¿se le ha taqueado el baño alguna vez? no, no, ah, bacano, felicitaciones, ¿y a vos? claro, ¿y cómo fue esa experiencia? no, menos mal fue en la casa, tocaba con un balde, y lo con el escudinillo, a lo bien que todavía en parcero, esa es la actitud, bueno, muy bien, ¿quién fue? ¿quién fue? levante la mano, ¿quién taquió el baño? bueno, es muy difícil la situación, es absolutamente difícil, entonces, continuando pues, con lo que me pasó, allá en ese teatro, yo toda una diva, porque efectivamente, 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 esta prueba que vos decís del agua, eso no funciona, y les voy a decir por qué, estaba yo ya mamada, de estar ahí, pues enfrentándome a ese bollo, y ya listo, porque uno no quiere que nadie se dé cuenta, que uno hace popó, o sea, uno no, uno habla de todo en la vida, pero uno nunca se imagina la pareja haciendo popó, yo no sé cómo va a seguir la relación de ustedes dos, pero, uno nunca se lo imagina, y si se lo imagina, lo borro, y me dice no, no, haciendo popó, no, haciendo popó, no, entonces, yo ya estaba cansada, y ya me venció el ego, y no aguantaba más, y abro un poquitico la puerta, y le digo, Jorge, Jorge, Jorge es el director de la obra, y estaba en el camerino, Jorge, estoy embalada, vaya, y disimuladamente, me trae un baldecito con agua, porque en ese hijueputa baño, no había ni ducha, no había nada, 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 no tenía un balde a la mano, estaba perdida, sola, sola, estaba íngrima en ese baño, entonces le digo yo, tráigame disimuladamente, un balde con agua, como así, como, que nadie lo vea, entonces, el teatro donde yo estaba, es más o menos un teatro así, pequeñito, y el público, cuando sale de la función, está ahí, o sea, yo lo podía escuchar, estaban ahí, había solo una puerta, entonces todos estaban ahí, algunas personas estaban esperando, porque querían entrar al camerino, a saludarme, y estaba yo ahí detrás de la puerta, porque ya había salido, del baño, lo había cerrado, ya estaba ahí, cansada, cuando escucho yo, que el señor del teatro, un señor que cuando yo lo vi, me dio mucha desconfianza, estaba yo ahí, cuando escucho yo, que el señor dice, Gloria, ¿dónde está el balde? O sea, el público sabe, que yo no he salido, y que yo soy la única, que estoy adentro del elenco, por ende, van a pensar, y van a descubrir, que está taqueado el baño, me imaginaba yo, cuando de pronto, escucho que el señor, le pregunta a Jorge Cano, ¿para qué necesita el balde? y yo era detrás de esa puerta, frunciendo culo, con mis zapatitos nuevos, yo rezaba, yo decía, Jorge Cano, no, Jorge Cano, no le diga, no, Jorge Cano, no, no le diga, Jorge Cano, y Jorge le dice, para una cosa, y el público ahí, el público ahí, entonces, escucho yo, que el señor le dice, se volvió a taquear el baño, Jorge Cano, no, Jorge Cano, por favor, dígale que no, dígale que es para lavar el baño, Jorge, no, y Jorge es muy buen improvisador, pero ese día, se descachó, y le dijo, sí, para vaciar el baño, que se taqueó, o sea, yo no sabía, donde, donde, donde putas, meterme, cuando, al rato, y yo dije, listo, bueno, listo, me provocaba matar a Jorge Cano, y yo, este es mucho estúpido, entonces, para que estuve improvisación, cuando después de un rato, llega el señor, por allá, como desde la entrada de la puerta, con ese balde, pues casi que hizo una cadeneta de ayuda, con todo el público, pasando ese balde, y llega ese señor al camerino, y me va diciendo todo conchudo, venga, yo lo tiro, y pienso yo, o sea, este hijo de puta, pretende, pretende, pretende que yo le muestre mi mierda, sin saber quién, o sea, sin saber quién es, o sea, pretende que, o sea, va a ir a mirar mi bollo, así nada más, entonces, le digo yo, y yo, no, 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 señor, mi Dios le pague, porque es un señor muy colaborador, muy metido, y que todo lo quiere hacer, y que su talento es estorbar, y yo le digo, no, 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 páseme eso, pásemelo, 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 y yo con esa puertecita, así, entonces, me lo pasó, tiré el balde de agua, pero cuando tiré el balde, y ya me faltaba un poquito, me di cuenta, que no lo había tirado con potencia, porque eso tiene una técnica, eso no es que se tire así, ya, no, eso hay que, tiene que hacer como este movimiento, para poder que él coja impulso, porque si no, no baja, no baja, no baja, es que es una mierda de la mierda, o sea, no baja, entonces, lo único que hice fue volver mierda a la mierda, eso si atomizó, se volvió nadie, yo, ¿qué es esto? y eso giraba así, como a velocidad de rueda del Chicago, lento, y yo, pero, o sea, no, no, no podía, entonces, me va diciendo el señor, eh, quiere, necesita otro balde, porque yo salí, yo, permítame, voy por otro balde de agua, entonces me dice, ah, no le bajó, cierto, no le, no le, no le bajó, 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 y yo a esa altura tenía una rabia con ese hijueputa viejo, o sea, el baño se taqueó, el baño se taqueaba, el baño, él sabía, o sea, él sabía que el baño se taqueaba y no me dijo nada, es decir, me pasó lo mismo que a los, eh, a los damnificados de Hidroituango, pero lo curioso, lo curioso es que los habían cerrado y uno de estos dos túneles, el de la derecha, hace casi nueve o diez días, el sábado hizo ocho días, estalló y empezó a salir agua más o menos cinco mil metros cúbicos por segundo, y eso fue lo que hizo las inundaciones, nadie, ni los técnicos, ni los directivos, ni los gobernantes, les habían dicho que ese túnel podría estallar, entonces uno de estos túneles salió aquí, hizo una gran avalancha, que fue donde quedaron, quedaron casi, hoy, casi cinco mil personas que han sido trasladadas a refugios, eso estalló el sábado anterior y se volvió a cerrar, pero eso quiere decir que ese túnel no está bien sellado, y que puede volver a estallar, es increíble, es increíble que por la ineptitud de la gente, tenga que pagar otras personas inocentes, ¿verdad? porque si ese viejo higueputa me hubiera dicho que ese dueño se taqueaba, yo me hubiera prevenido con dos baldes de agua antes de entrar, pero él no me lo dijo, entonces como estaba tan furiosa, salí de ahí y cuando me dice ese señor, entonces no, no le vació, venga si quiere yo lo intento, yo lo cogí y yo le dije, no señor, usted no, o sea, ¿cómo es posible que usted haya sido? pues no señor, o sea, usted estamos en un teatro, usted cómo es que no me dice que eso está taqueando, es que nosotros los artistas hacemos popó señor, hacemos popó, o sea, por muy chingas que seamos, hacemos popó, porque si no, subimos del colon, se nos hace un nudo acá, nos ponemos depresivos, no, nos ponemos melancólicos señor, porque el intestino es la melancolía, y va llegando y me contesta ese señor una cosa como más o menos así, cuando desaparezcan las amenazas contra la presa, pues ya podemos tener unos riesgos de inundaciones también grandes, pero de una, digamos, de una magnitud menor, entonces, ya sería como una especie de inundación nacional eventual, no es que esté, no es que esté, no es que esté nada señor, ni puta mierda, usted no tiene ni puta mierda de lo que está hablando, hágame el favor, no sea hijueputa, usted debió haberme dicho que ese malparido baño se taqueaba, y yo a este hijueputa escenario no vuelvo jamás, muchas gracias señor. Muchísimas gracias finalmente todo esto para decirle que el universo lo único que hace conmigo es cagadas, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, como les dije al principio, esto es un work in progress, de esto que es un tema tontan escalofriante pues también, pero que es la nueva producción que estamos proyectando para el 15 de noviembre, que vamos a presentar en la Casa de la Cultura. Entonces, realmente mi interés hoy con ustedes, de esta cosita chiquita, porque está cuajándose, es que ustedes me den sus apreciaciones, apreciaciones acerca del título, apreciaciones de, no sé, de otras, de otras ideas, de otras experiencias, y que me cuenten cómo les pareció. ¿Alguien quiere hablar? Coman mierda pues. ¿Alguien quiere decirme algo nadita? Buenas noches, es un placer tenerlos acá, todos los niños, las niñas, qué rico estar compartiendo esta noche, todo es una mierda, pero pasamos rico. Zuli, yo quiero felicitarte, porque sé que estás intentando cosas nuevas, y lo estás logrando, y estás recopilando en cada uno de nosotros, una vivencia, porque es la realidad, y es que nadie puede decir que no le ha pasado eso, que a mí también me pasó, yo estaba en el baño cuando estabas contando la anécdota, a mí me pasó más horrible, yo en mi apartamento tenía una visita, y estábamos tomando aguardientico, y usted sabe que cuando uno está tomando aguardientico, le da a todos por ir al baño, horrón, y a mí se me obstruyó el baño, cuando entré, y pensé que tenía, pensé que tenía ahí la bomba, y resulta que la tenía, que la vecina estaba prestada, y yo, ay, pues puta, me embalé aquí, es una, sí, porque la vecina no la tiene, que la habían prestado, y yo, ay, no, ¿cómo que la habían prestado? Y yo decía, ahora cómo se ha puesto de aquí, y toda penada, y la gente toda alebrada, y toda contenta, y eso, y que Luma, Luma, hágale pues, así está de borracha, se quedó dormida en el baño, en la taza, ¿qué le pasó? Y yo toda encartada, y yo, pero ya se me ocurrió, ya iba a decir que se fue el agua, ay, muchacho, muchacho, se me fue el agua, ¿qué hacemos para vaciar este baño? Ay, no, Luma la embarró, entonces, ¿ahora qué vamos a hacerte pasante, para tomar agua, qué vamos a hacer? No, mija, y con todo este guaro que tenemos, entonces fue una experiencia que yo me hiciste acordar de esa época de, decía, no, es quien va a grabar. Qué lindos recuerdos, ¿verdad? Me alegra tanto hacerles recordar esas cosas. ¿Alguien más? Bueno, primero, bacanísimo, que hayas tenido como el libreto con la parte visual, creo que eso le da un dinamismo y un movimiento a la obra muy bacano, porque pues permite estar concentrado en dos cosas y verle lado a una situación pues tan dramática como diría el tango, verle lado jocoso y gracioso. Porque realmente lo que quería hacer con esto es hacer una crítica, no sé si se ve, porque eso es otra cosa importante también lo que se ve, porque una cosa es lo que uno quiere proyectar y otra cosa es también lo que el público ve y lo que quiero hacer es una crítica y ahí quiero enfocar como mi teatro, entonces también es importante pues saber si de alguna manera u otra se logra o no, porque no quisiera, entiendo, pero no quisiera ridiculizar ni que sea objeto de broma tragedias que suceden en el país, sino por el contrario también decir, bueno, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es algo más político diría yo. ¿Por acá? Para mí el tema de hacer humor con algo tan cotidiano pero que a la vez la gente no menciona que es el tema de las tragedias que le pueden pasar a uno cuando va al baño, para mí eso no fue muy tesa, yo nunca lo había visto, es decir, yo he ido a stand-up y he visto temas típicos, no sé, las mamás, las borracheras, las novias, no sé qué, pero para mí el tema de meterse con eso que obviamente uno no lo toca todo el tiempo me pareció algo muy bueno y yo sí me reí mucho cuando hacíamos el cambio a lo de Luis Pérez porque obviamente sí el nivel de improvisación del señor contando la historia pues y claro, total, era una cosa muy charra porque ya viéndolo en un stand-up comedy yo sentía que se estaba contando una historia de una cagada y no de algo tan serio como una represa la única recomendación más que recomendación es como lo que yo le añadiría es lo que pasa el después de porque normalmente yo alguna vez lo viví es el después de el como te miran el parce el que uno siente que está oliendo feo porque estuvo todo ese tiempo ahí entonces uno empieza como en películas es cierto el comentario del otro pero pues estabas en el baño estabas variando pues es cierto si lo bautizaste es cierto eso fue una cagada un aborto entonces es cierto porque no va a faltar el que se la monta a uno entonces aprovechar como el después de como para también complementar el el stand-up pero el resto muy 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 chévere muchas gracias sí, esa es la idea de hecho no está pues obviamente es evidente que no está terminado el estreno es el 15 de noviembre en la Casa de la Cultura de Manrique y ahí sí vamos a tener también otras cosas de showcitos pues sobre todo bueno ya es una sorpresa ¿alguien más? ¿alguien más o me voy? no más por acá muchísimas gracias con esta retroalimentación bueno bueno creo que son muchas las vertientes que se pueden tocar de lo que nos compartiste muy maravilloso pues a propósito y claro con ese algo más que es tu pregunta pensaba mucho en el título y en la imagen y quisiera sentir más la imagen en la experiencia aquí como teatral como que veía el feminismo ahí más claro pero acá no lo sentí tanto aunque obviamente el manejo del cuerpo y bueno muchas cosas que están ahí implícitas hacen parte precisamente de esa apropiación y estar ahí solamente estar ahí también y que seas tú la que se escucha hay una marcada perspectiva feminista ahí pero también en la experiencia misma de la cagada y de las cagadas que vivimos como mujeres ¿cierto? como algo así ¿sabes qué? yo creo que me gustó la parte en la que nombrar las cosas sin miedo porque al ser humano le cuesta tanto nombrar las cosas como son mierda cagar tetas pues todo eso nos cuesta de hecho ¿cuántos eufemismos tiene el pene? nutria no sé de todo ¿alguien más? bueno no muchísimas gracias bueno esto fue hecho con mucho amor es un pedacito pero pues por eso le había dicho yo al universo que venga poquita gente ya lo dije pero bueno les tocó a ustedes parecería que son mis conejillos de india pero realmente estaba muy estaba ahí como como a sus ojos y eso es muy terrible entonces pero también muy bonito y muy y muy ¿cómo se dice? nutricio como muy 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 enriquecedor sí, sí, sí sí oigan a este no sabe que es nutricio bueno muchísimas gracias y bueno espero que lo hayan disfrutado los espero el 15 de noviembre que va a ser así más con todo full gracias y una 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 un agradecimiento por favor muy grande y un aplauso para mi hija que se expone siempre tan linda un aplauso para ella por favor muchísimas gracias Antoñita y muchísimas gracias a Jorge Cano muchísimas gracias a Camilo ¿a quién? a Camilo ¿a quién? ya ya muchísimas gracias a Camilo que es ¿quién me hizo el video? que me hizo el video que me hizo el video que me hizo el video ah bueno y el sábado en el teatro Pablo Tobón Uribe vamos a tener los títeres porno que es una obra súper bacana cuesta 20 mil pesos y creo que esa sí va a ser yo creo ya la última del año entonces para que aprovechen el sábado a las 7 y media de la noche títeres porno listo somos Adentro Producciones estamos en el Instagram como Adentro Producciones tenemos otras obras como Lo Malo de Ser Mama es Tener Hijos el Burlesque Teatral República Independiente de la Bulba entonces bueno para que se animen Adentro Producciones muchísimas gracias y chao y gracias a teatriados muchas gracias a teatriados chao gracias